...y la presentación sexual sobre la euforia del movimiento y sobre la situación del colectivo LGTBIQ and Flux, tanto en España como en Inglaterra, entre los años 1984 y 1985, os vamos a hablar sobre algunas asociaciones españolas y sobre unas curiosidades y por último os vamos a poner un vídeo de investigación de síntomas distintas. Vale, vamos a introducir qué sería el movimiento LGTBIQ, LGTBIQ porque el otro suena muy largo. ¿Alguien sabe decirme qué es el movimiento LGTBIQ? Es un movimiento de las personas que creen que puede tener cualquier tipo de identidad sexual y que puede dibujar cualquier tipo de persona y no tiene que ser de su género ni de su identidad. ¿Alguien más? ¿No sabe lo que es? ¿Os suena, no? Bueno, pues, para generalizar un poco, el movimiento LGTBIQ es un movimiento que lo que pretende es reivindicar los derechos de estas personas y intentar evitar la homofobia que hay en todo el mundo y la discriminación a friallos que serían mayoritariamente lesbianas, gays, bisexuales y casas sexuales. Hay más chicos pero después lo va a explicar todos. Bisexual, cuando una persona se sienta traída física o emocionalmente por teríamos sexos. Y transexual es cuando tu cuerpo no va a consonar con tu cuerpo. Hay personas que tienen una... Están bastante... Tienen la cultura, está bastante marcada por ellos. Tienen incluso dioses que los representan dentro de la cultura y las creencias religiosas del... Por ejemplo, entonces, por una parte, podría clasificarlo dentro de un sexo u otro. Pero por otra parte, no lo puede hacer. Porque presenta características de todo. ¿Me dais? Ahora, viniendonos a Europa, realmente la represión de la homosexualidad, entonces, podemos ver que al principio existían, en el ámbito judicial de los países, existen leyes que restringían la sexualidad de las personas, como pueden ser leyes penalizando la homosexualidad. Y esto se empieza... O la gente, las personas que pertenecen a este colectivo homosexual, empiezan a intentar cambiarlo con el Comité Científico Humanitario en el 1897. Que es lo que pretendían y lo que pretenderán todo el movimiento LGTBI, para realidad, durante su historia, es extender el conocimiento científico sobre la homosexualidad para conseguir que la gente termine aceptándolo. Entonces, se crea el movimiento científico humanitario para crear pruebas científicas sobre la homosexualidad. Y luego, esta tradición continúa de una forma más fuerte desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. Se produce un momento crucial, el 28 de junio de 1969, porque la policía organiza una redada a un bar gay, que se llamaba la... Bueno, algo... Stonewall. Entonces, eso marca el inicio de una serie de protestas en contra de esa LGTBI-fobia existente en la sociedad y en el Estado. Y eso es lo que da inicio a lo que es la manifestación de los unidos. Vale, yo y hola, he hecho la película que hemos visto. Todo empezó debido a la huelga que tuvieron los trabajadores de las minas, que se acabó el fondo de donaciones. Lo que hizo significa las donaciones que se mandaban a los mineros. Y al entonces, lo que he hecho provocó que el grupo de gays y lesbianas, el de la película, que se llamaba Lesbian and Gays Support the Miners, se recaudara en las manifestaciones gays del orgullo, por sus derechos de personas, recaudara también dinero para los mineros. La generación estatal de gays y lesbianas, pero al cabo de pasar los años, también se añadieron los bisexuales y los transiguales. La reivindicación de la igualdad legal y el respeto social hacia la diversidad del aspecto sexual, la sensibilización y denuncia en la que se engloba la generación anual del orgullo estatal de la LGTBI y la formación de las y los archivistas de sumación y de sumación y asociación miembro. Vale, después.